El querido doctor Diego Campo Verde, qué gusto poder saludarlo. Vamos a hablar de la hernia, de la hernia, el tipo de la hernia. Esta es la hernia de la columna de la que vamos a hablar. ¿Qué es la hernia? Bueno, la hernia es una entidad en la cual el disco intervertebral puede verse debilitado. Esto permite que el contenido que está en el centro, es decir, el núcleo pulposo, salga. ¿Qué es el núcleo pulposo? El núcleo pulposo es la parte central del disco intervertebral. El disco intervertebral es el amortiguador de la columna. Y entre cada vértebra existe un disco. Cuando este se debilita, este núcleo se puede salir. Al salirse puede alojarse dentro del conducto medular, en este caso el conducto raquidio. Las raíces nerviosas pueden verse afectadas, apretadas por este disco o este núcleo. Y por ende se generan los típicos dolores. ¿Y por qué se produce la hernia? ¿Por algún mal movimiento? ¿Por qué estoy mal sentado? ¿Por qué tengo algún problema, no sé, ocio? ¿Cómo se presenta? Existen muchos factores que se consideran pueden causar una hernia. Primero, decir que las hernias discales siempre se presentan entre la segunda y la cuarta década de la vida. A ver, entonces, ¿qué hay, por ejemplo? He traído un ejemplo, los cuerpos vertebrales todos están separados por un disco, ¿sí? Los discos deberían verse completamente uniformes. Eso es como un cartílago, ¿no? El disco es un cartílago, es un cartílago. De hecho, es como una cebolla. ¿De acuerdo? Que tiene muchas capas y en el centro está el núcleo. Perfecto. Cuando esas capas se dañan, se destruyen, lo que está en el medio se sale. Y ese es el ejemplo. Por ejemplo, lo rojo es el núcleo pulposo que se ha salido. Y pues puede generar una compresión de la raíz nerviosa. ¿De acuerdo? Y por eso se dan al dolor, es que ya no puedo, estoy herniado, dice, ¿no? Exacto. ¿Y por qué se da entonces, doctor, cuál es lo más común? Lo más común, pacientes con sobrepeso. Los gordos, los obesos. Los obesos, personas que se someten o practican deportes de peso, crossfit, levantamiento de pesas. También. Sin desmerecer, no quiero decir que deben... Está mal eso. La técnica quizás no la hacen correctamente. Exacto. No tienen un profesor, un tutor que los ayude, por ejemplo, a que les explique a levantar correctamente pesos, ¿no? Exacto. Personas que permanecen mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados. También. La presión que se ejercen y estas personas con sobrepeso, pues la presión que ejerce el disco, pues es mayor a la que se tolera y se puede lastimar. El tabaquismo es otro factor importante. ¿El tabaquismo? Ajá. No creo eso, doctor. A ver, explíqueme cómo llega el tabaquismo ahí. Lo que pasa es que... Escucha Jefferson, ve el tabaquismo. El disco es una estructura cartilaginosa que por lo general es avascular, tiene poca avascularización. Ah, ya. Más se nutre por intercambio de líquidos. Si fumamos, el cigarrillo o el tabaco lo que hace es vasoconstricción. Entonces, está considerado como una de las causas porque no llega sangre, se debilita el cartílago, por ende hay necrosis y lesión. Y hay lesión ahí inmediata, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y qué se puede hacer, doctora? Entonces, cuando ya tengo esta hernia, ya, por ejemplo, soy un empleado que está ocho horas sentado en una computadora, sentado en una computadora, que regularmente hay que trabajar ocho horas, ya tienes la complicación. ¿Qué se puede hacer? Sí, las recomendaciones son... ¿Renuncio o cómo hago? No, definitivamente existen muchos métodos en los cuales nosotros... ¿La postura, por ejemplo, doc? Sí, la postura. Cuando un paciente llega a mi consulta, lo que nosotros recomendamos es fortalecimiento muscular. ¿Fortalecimiento muscular? ¿Cómo gano fortalecimiento muscular? Hay que fortalecer músculos de abdomen y de espalda. Entonces, indicaciones que nosotros mandamos a casa a hacer piscina, hacer bicicleta, hacer abdominales, esos tipos de ejercicios me fortalecen la parte muscular. Y la musculatura es prácticamente el cemento de la columna, el cemento de la columna. Entonces, por ejemplo, ¿y esas personas que están ocho horas de pie, doce horas de pie, que tienen transmisiones durante mucho tiempo regularmente, qué es lo que tienen que hacer? ¿Sentarse en un tiempo determinado? En sentarse en un tiempo determinado. Y son personas que, por ejemplo, las personas que trabajan en vigilancia deberían, de alguna manera, buscar la forma de hacer rutinas de ejercicio, no ser sedentarios. El sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo es causa principal de hernias de disco. Perfecto, mi querido doctor, muchísimas gracias por acá ilustrarnos y a cuidarse. Todo depende del cuidado, del mantenimiento que hagas de tu cuerpo. Mi querido Diego, qué gusto enorme. Y aquí están las puertas abiertas cuando ustedes se ven.